¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar una modalidad diferente porque vamos a hacer un acto ahora en tiempo real y para que luego estos planes y las cosas que han pasado hoy puedan tener conocimiento. Muy buenas tardes a todos y a todas, pero también tengo que, seguramente, cuando me estén escuchando muy brevemente en cadena nacional hoy, va a ser de noche, tipo 8, 8 y media, calculo yo. ¿Por qué hicimos esto? Porque si hacíamos todo el acto por cadena nacional era una cosa muy larga y demás. Entonces, lo que queremos es que la gente tome conocimiento de las cosas que hemos anunciado hoy. Y la única manera que tenemos de hacerlo, nos gustaría poder contar con los noticieros, con los medios de comunicación, pero ya sabemos, sacan, si digo alguna palabra, altisonante o si digo algo y el resto no sale nada. Y nos sale lo importante, nos sale, por ejemplo, la presentación de este plan que es Argentina Sonríe, Programa Nacional de Tecnología Robótica. Hemos adquirido y los hemos visto recientemente en la explanada, modernos camiones, hechos en Argentina, obviamente, destinados precisamente a recorrer el país para un programa de salud bucal de todos los argentinos. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Desde el arreglo de una carie, desde un conducto, desde una extracción cuando la pieza está definitivamente perdida, hasta lo más moderno, y por eso se llama Argentina Sonríe. Que a la gente pobre, que a los pobres de este país, que le faltan los dientes y que no pueden sonreír con dignidad, que no pueden comer y masticar como lo indica el plan alimentario, que además esas bocas no son revisadas y también muchas veces son focos de infección importante que pueden afectar la salud de la gente e inclusive la vida, bueno, tengan acceso y que la extracción no sea la solución. Que si hay que extraer, se extraiga, pero que también puedan hacerse precisamente las prótesis dentarias absolutamente gratuitas para todos los argentinos. Es una flota de 30 unidades móviles sanitarias con especialidad odontológica y tecnológica robótica 3D. Viste que cuando vas al dentista, y esto es para todos, porque ojo que las personas con poder adquisitivo cuando se hacen las prótesis, cuando van a dentistas que por ahí son caros, te ponen los moldes con esas pastas especiales rosas y luego te sacan el molde y te dicen, bueno, acá no. Acá estos camiones tienen un escáner, un escáner 3D, que ahí lo están, sacan, tiene la forma de torno, pero quédense tranquilos, no es un torno, simplemente es un palito que te pasan por la boca y te toma toda la forma de tu dentadura, la proyecta en la computadora, queda registrada en 3D y luego pasa a la fresadora, a ver por favor la imagen de la fresadora, bueno, después lo van a hacer, cuando lo pasen ustedes lo vean en Cadena Nacional, lo van a ver todo bien armadito. Sí, porque hay que hacer modernizarse, economizar tiempo, economizar también Cadena Nacional porque si no hay algunos que se enojan, pero es importante esto, porque la gente tiene que saber las posibilidades que tienen. En Río Gallegos, una ciudad de 100.000 habitantes con un gran despliegue territorial, pudimos movilizar a la gente y que la gente se hicieran 800... Acá tengo el número, minuto, por favor. En Río Gallegos, desde julio hasta principios de diciembre, se realizaron 889 prótesis y 3.371 atenciones a 875 pacientes, promedio de 4 consultas por paciente. La primer consulta, y por eso hablábamos de la flota, se hace en la unidad sanitaria de primer nivel de atención, ahí es donde te pueden hacer el tratamiento de conducto o que te hacen en cualquier consultorio odontológico, extracción, curarte una carie, etcétera, etcétera. Pero también, si te tienen que poner la prótesis, ahí ya tienen un escáner igual al escáner del camión grande y ahí ya te toman todo el modelo y cuando vas, pasas a la segunda parte, que es el segundo camión, compramos 10 unidades sanitarias móviles para rehabilitación que se dividen en tres compartimientos con baño que además son conectables a todo grupo generador y se van a trasladar a lo largo y a lo ancho del país para que Argentina, para que los argentinos sonrían con dignidad. Recién me mostraba uno de los médicos cuando subí a uno de los trailers la foto de una chiquita, de una joven, de una joven de 20 y pico de años, que tenía la boca vacía de canino a canino, había perdido, no me acuerdo la patología que me dijo, todos los dientes. Bueno, y hoy tenía una sonrisa como la que vimos recién que nos comunicaban esas pacientes, que ya no son pacientes, son mujeres y también hombres que han recuperado la sonrisa, que han recuperado la dignidad. Por eso, este Plan Nacional Argentina Sonríe, de tecnología robótica que hemos importado desde Alemania, estas son las cosas que tenemos que importar también. Por ahí se enojan algunos cuando no encuentran 3D Ceylan, como dice Copani, pero la verdad que estas son las cosas que tenemos que importar y la verdad que son las que tendríamos que fabricar también en la Argentina, que sería lo ideal, poder tener esa tecnología, altísima tecnología de punta 3D que nos permite realizar ese tipo de cosas. También hoy hemos entregado la computadora del Plan Conector Igualdad, 4.700.000. 4.700.000. No hay... No hay... No hay ningún alumno, no hay ningún alumno, ningún docente de escuelas públicas argentinas que no cuenten con una computadora de conectar igualdad. Hemos cubierto la brecha digital. También, en una medida inédita dentro del Plan Educativo Nacional, se ha creado un fondo especial que asciende a 387 millones de pesos para distribuir en 4.840 escuelas argentinas de todo el país, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, hasta Jujuy. Nos están llegando las solicitudes de Corrientes ahora y nos faltaba la provincia de San Luis, pero todas las escuelas van a recibir un fondo de 80.000 pesos para que en el lapso que media en el tramo vacacional puedan hacer las pequeñas reparaciones en los colegios. Y que no son cuestiones menores. Lo saben los alumnos, lo saben los docentes, lo saben las papás y las mamás, que en cada inicio del ciclo lectivo siempre en algún colegio falta algo para hacer. Bueno, hemos querido realizar este aporte desde la Nación. Ustedes saben que todas las provincias reciben coparticipación, reciben también el plan educativo con el PBI por el piso salarial docente, más mobiliario, etcétera, etcétera. Pero esto es inédito. Estamos remitiendo 80.000 pesos a las escuelas. Y las reparaciones elegibles son reparación e impermeabilización de cubiertas, carpintería, desagües, canaletas, cañerías, revoques, pinturas sanitarias, pisos, cercos, cerraduras, instalaciones y aparatos eléctricos, vidrios y policarbonatos, que son los que más se rompen durante el lapso vacacional, alarmas, pozos, bombas y tanques, equipamiento mobiliario escolar, cocinas, heladeras, frisas, termotanques, calefones, calderas, aires acondicionados, estufas y ventiladores. ¿Cuándo se ha visto esto en la República Argentina? La verdad que me siento muy orgullosa. Muy orgullosa. Y de las 4.840 escuelas, 2.157 son de la provincia de Buenos Aires, 36 de la Ciudad de Buenos Aires, 84 de Catamarca, 207 del Chaco, Chubut, 83, Córdoba, 169, Entre Ríos, 168, Formosa, 124, Jujuy, 158, La Pampa, 83, La Rioja, 120, Mendoza, 240, Misiones, 147, Neuquén, 124, Río Negro, 40, Salta, 135, San Juan, 84, Santa Cruz, 41, Santa Fe, 183, Tierra del Fuego, 42 y Tucumán, 209. ¿Por qué? En número todas y cada una para que todos tengan conocimiento, porque esto ha sido a requerimiento de los propios Ministerios de Educación que se lo han hecho llegar precisamente al Ministerio de Educación de la Nación y que después no haya excusas. Que la propia sociedad sea la que se empodere del plan y controle precisamente que estas reparaciones se hagan en todos y cada uno de los colegios. Y bueno, para finalizar, porque no quiero tampoco ser muy larga, la verdad que hoy se conoció una información, un informe de la OCDE, que como ustedes saben es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de la ONU, la ONU ya saben qué es. La OCDE se conforma con 34 países, no los más importantes, 34 países, 34 países, tampoco vamos a aclarar mucho porque oscurece, 34 países que representan el 80% del PBI mundial. Hicieron un estudio sobre Latinoamérica y determinaron, la OCDE y la ONU, que la Argentina, nuestro país, es el mayor inversor de toda América Latina en el tema educación. Y la verdad... ¡Aplausos! 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 más que el promedio regional y también más que el promedio de la propia OCDE, la OCDE agrupa, les digo, a los países con mayor poder o producto bruto económico de todo el planeta. Pero además, la Argentina, nuestro país, es el de mayor inscripción en la educación formal, supervivencia y duración formal de la educación medida en años. Y en términos de igualdad en el acceso, también Argentina tiene el mayor promedio regional. Somos el país más igualitario en materia de acceso a la educación. Para todos los quintiles, los quintiles son, ustedes saben que cuando uno mide pobreza y riqueza son 5 quintiles. Entonces, el primer quintil, el de menor poder adquisitivo, y el último quintil, el de mayor poder adquisitivo. ¿Qué es lo que dice OCDE y ONU? Que en términos de igualdad en el acceso, repito, Argentina tiene el mayor promedio regional. Para todos los quintiles, para todos, especialmente para los de menores ingresos. También destaca... La verdad que uno ya lo sabía, estas cosas, ¿no? Y las que voy a leer. Ya las sabía. Pero como acá te niegan todo y te discuten todo, uno a veces se cansa de discutir y de decir, no, bueno, que estoy... Pero cuando desde la ONU y desde la OCDE te dicen y reconocen lo que algunos de tus compatriotas, tal vez por no querer ver, no sé por qué muchas veces, pienso que ni siquiera por odio, no quiero usar esa palabra, pero tal vez por frustración de que les hubiera gustado que lo hiciera otro gobierno, que no lo pudiera hacer alguien como nosotros, pero la verdad que tendríamos que estar orgullosos todos los argentinos de estos logros, porque no son de un partido político. Y decía que en términos, en cuyo caso el promedio de inscripción en la escuela secundaria es del 80%, escuela secundaria 80%, 24 puntos, o sea, 24% superior al regional. Y según el organismo la inversión del 6,3 se compone de un 86,5, el Estado, siempre el Estado, y 13,3% privados, con niveles superiores en materia estatal que los países de la OCDE donde alcanzan al 83,9 y donde sí en los países más desarrollados hay un 16,1 de los privados, o sea, 3% más, casi 3,5 puntos de los privados invierten más en educación en los países desarrollados. Acá es al revés, invertimos más el Estado y menos los privados, pero realmente somos los que más invertimos. Por eso, Estado e igualdad, como digo yo, son dos términos inseparables. Y cuando el otro día, el sábado ese mágico, que les agradezco tanto, porque hemos hecho muchos actos, hemos hecho muchas plazas, pero lo que pasó el otro día a mí particularmente me resultó mágico. Mágico y casi como una parábola, casi como bíblico, casi como que después del diluvio aparecimos igual otra vez. Es impresionante eso. Me pareció muy fuerte. ¡Gracias! 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 Bueno, esto tampoco va en la cadena nacional, pero la verdad que yo quiero agradecer, porque me sentí, para mí fue mágico realmente, y ver esa voluntad reflejada en miles y miles de argentinos, en esa tenacidad frente a lo que era la adversidad de la naturaleza, y bueno, la verdad que fue muy fuerte. Yo estaba muy feliz, creo que debe haber sido el acto que más me ha gustado. Miren que hemos tenido actos maravillosos, bueno, tal vez también los que estaba él, me gustaban porque estaba él, aunque eran momentitos un poquito más peleagudos siempre, pero bueno, igual. Pero la verdad que fue mágico, y ahora sí también, y esto sí va a salir en la cadena nacional, lo que el papelito que me acaban de dar, quiero felicitar a todos los hinchas de Racing Club de Avellaneda por el campeonato. Esto va por cadena, esto va por cadena, porque si no se acabó, no me lo va a perdonar nunca, y además verlo a mi hijo y verlo a mi nieto en una foto, los dos con la camiseta de Racing y con la boca así abierta de grande, gritando, la verdad que me llenó de emoción, de ilusión, y yo sé porque son muy sufridos los hinchas de Racing, igual que nosotros los de gimnasia. Así que un homenaje a todos, realmente, y felicitaciones. Así que bueno, en homenaje a esos 31 años de democracia que conmemoramos, que festejamos, le hacemos el homenaje con este Plan Nacional de Salud Dental Argentina sonríe, le hacemos el homenaje entregando la computadora número 4.700.000, le hacemos el homenaje dando un fondo especial para casi 5.000 escuelas de todo el país para que las clases puedan empezar con absoluta normalidad porque las cosas funcionan adentro de la escuela. y les pedimos a todos, a los papás, a las mamás, a los alumnos, a los docentes, que todos pongan el esfuerzo para que no solamente funcionen las escuelas, sino para que también funcione la Argentina, que es la que nos contiene a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Señoras y señores, finalizadas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, se da por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias.